Hola amigos, es un gusto saludarle en esta mañana en Faro Político, comentarios y análisis de CrisoldeSanFelipe.com Sea usted bienvenido Mire, en este comentario editorial antes de abordar el tema que tenemos preparado para el día de hoy Déjeme comentarle rapidísimo que el día de ayer una persona de aquí de San Felipe Estábamos platicando con ella y me decía que si la postura o la tesis que manejamos es de que no haya venta de alcohol en el malecón Y le decía, bueno, no se trata de eso, o sea, como se está vendiendo ahorita y como se deja consumir No tanto vender, sino como se deja consumir en el malecón, donde hay menores de edad y es una energía total Que se le meta orden y disciplina a eso Pero aparejado de eso, a lo mejor con esta remodelación que anunciaron de 10 millones de pesos por parte de la Secretaría de Turismo Bueno, pues ahí se construyen unas terrazas que las operen los mismos comerciantes que están ahí en el malecón En los restaurantes o los bares que hay ahí Y de una forma, pues ya dentro de la ley, pues las personas pueden acudir y consumir bebidas embriagantes Y ya si un turista va de un negocio a otro y va con un vaso en la mano Bueno, probablemente darle esa tolerancia, esa de que leambule Pero bueno, que no se quede estacionar en un solo lugar, que no haga desfiguros Y que no haga sus necesidades en la vía pública, etc. Meterle orden, no estamos planteando una tesis de una prohibición al estilo de los años 30 en Estados Unidos No se trata de eso, no se trata de eso ni nadie lo aceptaría Pero que sí se rompa esa anarquía, se vuelva la ilegalidad y se aplique el bando de policía y buen gobierno Bueno, el tema que les tenemos preparado el día de hoy Es acerca de estas declaraciones que hizo el alcalde Ahí a principios de semana, acerca de que la central de radio C4 Usted sabe, es el lugar donde se habla por teléfono Y se reciben todas las llamadas y de ahí se hace el despacho a la policía Pues según que estaban llegando con un retraso de hasta dos horas Es lo que se había informado Y que supuestamente ante esa ineficiencia de C4 El gobierno municipal iba a construir C2 O sea, otra central de radio donde nada más intervendría directamente la policía municipal Y pues dejar por un lado a C4 Pasaron los días y como que se echó para atrás el presidente municipal Porque dijo, pues antes de irse a México Ya ve que volvió a viajar a México Que por cierto no asistió a la reunión estatal de seguridad pública Pensamos que es una reunión importante Incluso se mencionó que su agenda la modificó De una agenda que se publica o se dio a conocer sus actividades Después se cancelaron todos los eventos Porque el gobernador dijo que comprobaba el asunto O se retractaba y pedía disculpas Y bueno, incluso parece ahí que ya limaron algunas asperezas Ya arreglaron las cosas Porque incluso hasta el gobernador en esta reunión Del Consejo Estatal de Seguridad Pública Pues reconoció la labor de la policía municipal Del doctor Marco Antonio Carrillo Más En fin, como que se limaron ahí asperezas Pero la verdad de las cosas amigos Es de que, pues no que muy gallito Francisco Pérez Tejada Padilla Porque, oiga, primero salió con que no servía el C4 Que estaban llegando tarde a los auxilios de la población Porque C4 les pasaba el reporte muy tarde Y luego se echa para atrás Y luego del C2 pues ya ni se ha dicho nada Ni se ha hablado nada Mire, sin decir que tiene razón O que existan o no existan problemas en C4 Si esté trabajando de forma deficiente Porque eso no lo conocemos Es muy grave que el presidente municipal Francisco Pérez Tejada Padilla Haga declaraciones tan a la ligera Lo que se puede ver así por encima Es de que la inoperancia La ineficiencia de la policía municipal Que ha demostrado en estos días Bueno, pues la están justificando Con ese asunto de que no le pasan a tiempo El reporte de C4 Ellos se lo transmiten seguramente al director Carrillo El director Carrillo al presidente municipal Y el presidente municipal hace la declaración Entonces, como que fue muy a la ligera Fue muy con el hígado Esa declaración Y bueno, parecía que rompía lanzas En su totalidad Y ya luego, pues no Ya sin justificar el asunto Dice que ahora hay que revisarlo Y que hay que Porque sabemos que tenemos personal de nosotros En C4 Entonces, si C4 está fallando Pues está fallando la misma Dirección de Seguridad Pública Municipal Y además Las otras dependencias Ahí involucradas Del gobierno estatal Y gobierno federal Entonces, pues Viene a ser que Este Pues no que tan gallito El presidente municipal Y que Y que ahora iban a hacer un C2 Que no le iba a costar nada Bueno Que no iba a dejar la deuda A la siguiente administración Y que se iba a pagar Y bueno De ahí ya de entrada Desconoce muchas cosas El presidente municipal Hay una ley nacional De seguridad pública Que rige A las policías municipales Y bueno Pues no No se manda solo En el tema de seguridad El presidente municipal No se manda solo De hecho Usted sabe Hasta el mismo gobernador Tiene injerencia En el nombramiento del director Y en muchas cosas De la operatividad Es decir El jefe De las instituciones armadas Del estado De Baja California Es el gobernador del estado El que está en turno Y no es Una cosa exclusiva Para José Guadalupe O Zona Millán O de últimos tiempos Pero a Panchito Al gallito Panchito Se le olvida Que en los temas De seguridad pública No se manda solo Y que bueno Tendría que revisar Más las cosas Antes de hacerlas públicas Le agradezco muchísimo El favor de su atención Mi nombre es Martín Bojorquez Gracias Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video